Hola amigos y amigas, una de las formas más efectivas, accesibles y baratas de entretenerse, de tener un hobby sano, es la jardinería. Y para eso no necesitamos un gran jardín y un gran patio. Aquí tengo estas gasañas en una maceta. Como verán, son muy bonitas, muy florecidas. Ya ahorita ya está bajando su floración, pero por las mañanas nos dan mucha alegría, mucho color. Aquí tengo, junto a la gasania, una chinita que sembré por acodo, es decir, corté una ramita y la sembré y ya tiene un crecimiento bastante acelerado. Tanto que ya tiene algunas flores y ya va a dar semillas. Esta se puede reproducir por semilla o por acodo, es decir, cortando las ramitas. La gasania viene de África y se adapta muy bien a nuestro clima tropical. No necesita tanta agua. Sí riego frecuente, pero sobre todo, aquí están en una ventana, necesitan mucho sol. Esta es una tierra, pues, bastante suelta, que suelo regar por las mañanas. Luego de todo el sol, pues, se seca. Les gusta la humedad, pero les gusta que drene, es decir, nunca la vamos a dejar encharcada. Es a plena sol. A veces verán que tienen una campa blanquecina. No se preocupen, así es el tipo de hoja. Miren por debajo, es su plomiza blanquecina. No significa que esté enferma, sino y a veces, pues, por el agua de la llave pueden tener alguna manchita de cloro. Es muy fácil de manejar la gasania. Esta la compré en un vivero en el norte de Nicaragua, donde el clima es más fresco, más húmedo. Y aquí las tengo, pues, en Managua, en pleno sol. Y aguantan muy bien. Como les dije, viene de África y de clima tropical. ¿Cómo se reproduce? Pues, se puede sacar hijos de aquí, hijitos de aquí, y desprenderlo fácilmente. Y luego, para transplantarlo, pues, quitaré las hojitas de la orilla y dejaré las principales dos o tres hojitas del centro, para que la planta no se estrese mucho y se pueda resembrar. También se pueden tomar de las flores las semillas, verán aquí que es muy sencillo, y esparcirla en un suelo similar, aquí en esta otra maceta. Verán que ahí ya vienen los hijitos, aquí de esta gasania. Y por aquí tengo esta otra, que la verdad no sé cómo se llama, pero está muy bella. Ya saben, pues, amigos y amigas, una forma de liberar estrés, que es barata, que es agradable, amigable con la naturaleza, cuidando plantas, no necesitamos un gran espacio, con una ventana, con luz, tenemos un clima muy bueno aquí para, todo el año en Nicaragua para trabajar con flores. Así que los animos en esta cuarentena y siempre, pues, tener, darse una oportunidad de tener plantas en su ventana, en su balcón, en su patio, y distraerse de una manera sana y a bajo costo. Y aparte que de su ventana, sus espacios se verán preciosos. Tengan un buen día, llénense de pensamientos positivos y con pequeñas acciones podemos mejorar nuestro día.